Bla, 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 bla Que te ponga a romper la carretera Muévelo, 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 muévelo Qué falta de respeto, mami Cómo te atreves a venir sin panty Hoy saliste puesta pa' mí Yo que pensaba que venía a dormir No, vino redilla, puesta con una semilla Me estupan al olipop, solita se arrodillan ¿Cómo te atreves, mami? A venir sin panty Mera, dímelo, DJ Orma ¿Qué tú te crees? Jodido, cabrón Yo hago lo que me da la gana Díselo, conejo Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rasta Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rasta Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yo, yo, Real G Orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Bella que va a lo galatis Si pa' que se estén mojando los pantys Métele bella con los versatis Más puta que Betty La que se puso bella Más puta que mami fuiste tú Sigo matando con la U Chucha con bicho, bicho con nalga Chucha con bicho, bicho con nalga Sí, chocha con bicho, bicho con nalga Te estás rozando mi tetilla Este año no quiero putilla Te ven con muchas prendas Y te quieren pegar Te ven bien activado Y te quieren pegar Porque estás bien buena Porque estás bien buena Te estás bien grande Como Lul de Chacón La nalga bien grande Como Iri Chacón La chocha no sé Por qué no la he visto Pero vamos pa' la cama A tu aparte Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma Como un rasta Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yeah, yeah Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma Como un rasta Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrearte Y fumarme un blon Ver lo que esconde Ese pantalón Yo quiero perrearte Y perrearte Y perrearte Yo quiero perrearte Y fumarme un blon Yo quiero perrearte Y perrearte Y perrearte Yo quiero perrearte Y fumarme un blon Un blon La rola ya me explotó La nina bailando se botó Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Yes Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Ah, yo pensaba que se ponía lenta La gente se moja de nuevo, de nuevo Ver en alma, ver en alma Que está bellaco Mi bicho anda fugao Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pespa Que la pone cachonda Chinga en los Audien Si te lo meto no me llames Que esto no es pa' que me ames Si tú no yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te rompo toa Que yo te rompo toa Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami yo te la embotoa Dime si el va Si tú fumas yerba Yeah we Bebe 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 Que vamos a hacer Con ese nalgo Que las únicas son Ah, ah, ah Pero esas tetas son C Tú eres una super bellaca A mí yo lo sé Yo también soy un bellaco Que vamos a hacer Con ese boom boom guillete Boom boom guillete Ese boom boom guillete Boom boom guillete Con ese boom boom guillete 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 Boom boom guillete